Advertencia. Este vídeo contiene una explicación en forma de vídeo de un comentario de texto. Sería deseable que antes de verlo se trabajase autónomamente para sacarle el mayor provecho posible a la explicación. Se podrá encontrar el texto en el cajetín con la descripción del vídeo. Vamos a comenzar por un primer comentario de los mecanismos de cohesión léxico-semánticos a partir de este artículo de Rosa Montero titulado El Negro. Sin embargo, no vamos a analizar todo el texto. Solamente vamos a trabajar el primer párrafo, por lo que prescindimos completamente del segundo. Lo primero que hemos de tener presente es que a través de este tipo de comentario no podemos limitarnos a desarrollar un listado más o menos exhaustivo de recursos, de fenómenos, sino que tenemos que tratar de explicar, de interpretar globalmente el texto desde esta perspectiva. Y por supuesto, si existe un aspecto textual que permite explicar la cohesión, es la coherencia. Si un texto está bien cohesionado, es coherente. Y es coherente, entre otras muchas cosas, porque existe un mantenimiento en él de una cierta unidad temática, con independencia de que ésta pueda ir cambiando o progresando a través de la aparición de nueva información. En este fragmento podríamos considerar que son tres los elementos o motivos temáticos a partir de los cuales se ha cohesionado correctamente. Por supuesto, el texto. En primer lugar, los individuos que aparecen en el relato de Rosa Montero, el espacio en que se mueven, que es el comedor de una universidad, y por último, también cabría hablar de una cierta interacción interpersonal entre estos individuos. En relación con el primer elemento o motivo, son dos los personajes de la narración. Una chica alemana y un chico africano, a los cuales, para garantizar la coherencia en el texto, se hace referencia continuamente en el texto por medio de distintos procedimientos. En primer lugar, por ejemplo, en el caso de la chica, se emplean sinónimos como muchacha y chica, pero también se alude a ella por medio de otras muchas fórmulas, las cuales no son necesariamente sinónimas en la lengua, pero sí lo son en el texto, porque aluden al mismo referente, en este caso la chica. Por ejemplo, la alemana, expresión que se repite por dos veces, por lo que también podemos hablar de repetición léxica. Pero existen otros muchos ejemplos de fórmulas sinónimas textuales o correferentes, basados esta vez en sustituciones anafóricas, ella, repetido tres veces, o la otra. Idénticos procedimientos se emplean para aludir al chico, por su parte. También se emplean los sinónimos chico y muchacho, el primero de ellos repetido, lo que permite justificar la existencia de repetición léxica nuevamente. No obstante, no es la única expresión que se refiere a él, al chico, que se repite. También aparece repetido en dos ocasiones el africano. A este respecto, me atrevo a realizar un inciso para que observes cómo la procedencia geográfica, más o menos segura, es importante para la descripción de ambos personajes, germanas, sahariano, africano, europeo o alemana, de los que se desprende, obviamente, que en el texto existe un campo semántico de los gentilicios. Pero volvamos a las referencias al chico, pues aún nos falta un mecanismo por señalar, que también era bastante útil en el caso de la chica, en el caso de la alemana, la correferencia, teniendo bien presente que todos los ejemplos aducidos hasta el momento son sinónimos textuales. Un africano no tiene por qué ser necesariamente un muchacho, ni un muchacho un africano, por lo que no son sinónimos de lengua, pero en el texto aluden al mismo individuo, como también lo hacen los distintos procedimientos de sustitución anafórica que acaban de aparecer destacados en el texto. El pronombre enclítico pegado al verbo le, sonreírle, el, uno, así como también la expresión y el tipo, con la que, en este caso, nuevamente, se hace referencia a él. Y nos hemos dejado, sin mencionar ambos, una anáfora particular que alude, que se refiere no solamente a uno de ellos, sino a los dos. Así que, en este caso, es un correferente de los dos individuos de este relato. De hecho este análisis más o menos minucioso, podemos pasar a hablar del espacio del mismo, el comedor de una universidad alemana. Para garantizar la coherencia del relato con respecto a este motivo, este elemento, son abundantes los procedimientos de cohesión relacionados con él. Esta palabra no vuelve a aparecer, ni tampoco ninguna expresión que alude a este sitio, que me refiero a un comedor, pero sí que aparecen distintas formas de su familia léxica. Concretamente, comer, que aparece dos veces, en una estructura perifrástica verbal de gerundio, y en la forma de infinitivo. Pero más importante resulta, no obstante, comida, que aparece repetida también dos veces. Para no repetir esta última palabra, comida, se opta por emplear un sinónimo, almuerzo, y se emplean dos anáforas, esta, y el pronombre enclítico, la, en compartiéndola. Con lo que también se puede hablar, en este caso, de sinonimia textual o correferencia. Por último, también se puede señalar la existencia de una relación de hiperonimia-hiponimia, en el momento en que comida, es el hiperónimo de una serie de palabras que aparecen a continuación a partir de la línea 12, y que son, por tanto, sus hipónimos, ensalada, sopa, estofado, yogur, y, por último, también pieza de fruta. Date cuenta de que esta relación es tan estrecha que es posible, o que sería posible, sustituir los hipónimos por su hiperónimo. Aunque resulta un texto un tanto pesado, obviamente, y poco concreto, claro. Él se toma la comida, ella apura la comida, ambos pinchan paritariamente del mismo plato de comida hasta acabarlo, y así sucesivamente. Pero, si seguimos profundizando, que la historia narrada transcurra en un comedor, justifica la aparición de un campo asociativo del mismo, al cual pertenecerían voces como bandeja, repetida en varias ocasiones, menú, mostrador, autoservicio, cubiertos, etc. Por último, aunque resulte menos interesante, también sobresalen o se repiten aquí algunas voces pertenecientes al campo semántico del mueble, mesa, que se repite, y silla. Y, en relación con esta última palabra, con este último elemento, silla, es muy interesante observar cómo aparecen, de manera recurrente, dos verbos, sentarse y levantarse, que actúan entre sí como antónimos. Se sienta, vuelve a levantarse, se ha sentado, decide sentarse, se levanta. También existe una antonimia, volviendo al motivo de la comida, menos relevante en este caso, esta antonimia, pero que también interesa señalar, que se establece entre comienza a comer y acabado el almuerzo. Por último ya, con respecto al tercer motivo temático, el que hemos dado en llamar interacción interpersonal, podrían señalarse distintos mecanismos, pero el más interesante, en el momento en que se está entablando una relación entre los dos individuos, es la aparición de dos palabras pertenecientes a la familia léxica de sonreír. Esta forma de infinitivo, que aparece, y sonrisa, que se repite en este caso dos veces. De manera secundaria, podríamos llegar a observar la existencia de una red léxica de palabras que manifiestan su actitud tras el encuentro y a la que pertenecerían voces de distinta categoría gramatical como desconcertada, agredida, generosidad, cortesía, educadas, tímidas, alentadoras, comprensivas, pero, en cualquier caso, con lo expuesto hasta aquí ya sería más que suficiente y con esto estaría ya explicado el texto desde la perspectiva de los mecanismos de cohesión léxico-semánticos. En el cajetín con la descripción de este vídeo podrás encontrar también un enlace a la propuesta de comentario cerrado desde esta perspectiva que he redactado a partir de este texto por si también te interesa.